bueno y continuamos con los aromas de merlin mix se me olvidó deciros en el vídeo anterior que estos aromas son aromas de rumanía vamos a ir con el néctar lo tengo en este bote de 10 mililitros vale a un 6% en una base de 50-50 y con un mes de maceración lo tengo aquí en el enalú vamos a probarle según el fabricante esto es un aroma de nectarina con melocotón dulce la verdad es que la nectarina no se nota mucho está muy baja lo que si notas es un melocotón pero un melocotón gominolero un melocotón dulce pero el melocotón gominolero y está riquísimo el aroma es increíble y yo lo recomiendo el néctar nada hasta aquí lo que es la revisión de estos aromas de merlin mix nada hasta aquí la revisión de los aromas merlin mix y y Gracias.